Les hablo hoy y los saludo hoy desde el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, con el único objetivo de ofrecerles en venta una propiedad que tiene 11 hectáreas. Una finca que tiene 11 hectáreas es una finca muy bonita. Escuchen muy bien los siguientes datos. Está ubicada aproximadamente a unos 3-4 minutos del área urbana de Paz de Ariporo. Paz de Ariporo queda hacia allá. Y está ubicada sobre la vía nacional que conecta los departamentos de Arauca, Meta, Casanare. Bueno, por esa vía nacional. Ahora, la finca colinda en un buen tramo con la vía nacional. Colinda con esa vía nacional. Y está aproximadamente a una hora 20 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare. Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué ofrece esta finca a quien la compre? Y escúchenme muy bien. Una casa amplia que ustedes ven ahí en este momento. Que en total tiene cuatro habitaciones, dos baños, dos cocinas. Tiene una caballeriza allí al fondo. Tiene unas instalaciones allí como para cerdos y demás. Tiene un área de cultivo que es esta que está acá, donde hay maíz, plátano y otros. Tenemos múltiples potreros para que ustedes tengan acá sus ganaderías, sus bestias. Entonces, les voy a mostrar un poquito acá cómo viene siendo el área de cultivo. Empecemos por acá. Y los dejo también con la vista aérea para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando. Es una propiedad muy bonita que tiene escritura pública, como les dije, 11 hectáreas. Observen ustedes, este es el área de cultivo. Se tiene aquí como encerrado en piedritas, como las franjas donde se cultiva. Allá al fondo hay yuca, hay maíz, se ve plátano. Las cercas de esta finca todas son con ángulo. Ángulo, para los que no conozcan, es un hierro. Es un paral de hierro que se entierra. Y eso dura muchísimo, mucho más que lo que dura la madera. Ahora, observen la casa, es una casa muy buena, a cuatro aguas, buenos en chapes. Es bien hermosa, observen ustedes. Ya les muestro por acá un poco más. Es amplia, realmente no sé con exactitud qué medidas tiene, pero esto es una casa súper amplia que yo creería que tiene por ahí unos 200 metros, un poco más, un poco más. Hacia allí está una de las cocinas, uno de los baños. Por aquí están las otras habitaciones. Quiero que se hagan una pequeña idea de cómo es. Entonces, venga, les muestro más por acá. Por aquí está la otra cocina. Observen ustedes, ahí está la otra cocina. Venga, les muestro por allí. Es bien bonita. Esto es un sector bien bueno. Esto es una topografía toda plana. Es decir, y que tiene una de las ventajas, y es que ustedes pueden aprovechar esta finca muy bien, porque todo es plano, todo es aprovechable. Ahora, también que les cuento que esto es un clima cálido para aquellas personas que están en otra parte del país y por cosas de la vida tienen que vivir en un clima cálido. Esto es clima cálido. Ideal para aquella persona que anda buscando entonces una finca al oriente de Colombia, en el llano, donde usted pueda vivir tranquilo. Que si es seguro el sector, sí, señores, es muy seguro. Inclusive, allá tenemos una escuela al frente. Hacia allá queda la escuela, que no se alcanza a ver muy bien, pero hacia allá queda una escuela. Resumen rápidamente, 11 hectáreas, con una casa de 4 habitaciones, 2 baños, 2 cocinas, con luz, próximamente ya tendrá el gas también, con múltiples potreros, para que ustedes puedan tener sus ganaderías. Tiene una cercanía con el municipio de Padre Poro. Allí está el pueblo. A escasos 3, 4 minutos, exageremos, está el pueblo como tal. Es un pueblo grande, amplio, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y hacia allá tenemos a una hora, 20 minutos, tenemos a Yopalca, Sanare, que es una ciudad capital. En ese orden de ideas, señores, ya los dejo con la vista aérea. Con esta vista aérea, quiero que se den de cuenta que esta finca es esquinera. La vía que se vende estapada al costado derecho, rodea la finca en una buena parte. Ahora, esta pavimentada, que es la vía nacional, también rodea la finca en una buena parte. Y por este otro costado, vamos a ver que el río baña la finca por uno de sus costados. Entonces, es una finca esquinera muy bien ubicada aquí en el departamento, a escasos 4 minutos del área de Padre Poro. Mi mensaje es muy claro, señores. Fincas hay muchas, arregladas pocas. Y esta es una finca que está arregladita, tiene buena infraestructura de vivienda y demás. Entonces, es una buena inversión. ¿Qué les quiero dejar claro con este mensaje? Bueno, quiero que me entiendan que esta finca no se vende por mala ni por alguna otra situación. Si me vende es porque la persona dueña de esta finca vive en otro país, en otro continente. No sin antes decirles que quiero mostrarles acá que ustedes tienen donde cultivar sus alimentos. Tienen a disposición, aparte de la casa, tienen acá donde tener sus herramientas. Esto es un caney, un kiosco, como lo llaman muchas personas. Aquí inclusive pueden parquear. Tienen esta infraestructura para que ustedes puedan tener sus cerdos y demás. Entonces, señores, los voy a dejar con una vista terrestre donde se sale hacia el río y demás. Quiero decirles que esta finca vale 450 millones de pesos. Solo se recibe pago en efectivo para que lo tengan en cuenta. 450 millones es el precio de esta finca. Señores, muchas gracias por ver el video. Estaré muy atento a los mensajes a WhatsApp, los interesados en esta finca. No olviden seguir esta página de este canal para que vean muchas más fincas que salen en venta.